oficial de la federación. Vamos a cambiar de tema. La Comisión Federal de Electricidad, que es la segunda empresa estatal más importante del país, ha declarado pérdidas por 41.608 millones de pesos en los primeros nueve meses del año y esto es comparado con lo que adquirió en el 2012 la versión de la CFS, que estas bajas se incrementaron un 300% de acuerdo con el reporte sobre la situación financiera de la paraestatal que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene entrevista con mi compañera Adriana Pérez Cañedo Enrique Ochoa Reza.